Cuando más Cuando más Yo precisaba de ti Tú me dejaste Cuando más Necesitaba de un cariño Tú no me amaste Cuando más Yo precisaba de un apoyo No me ayudaste Y cuando más Contigo quise conversar Tú no me oíste Justo ahora que mejor Estoy de vida Tú te apareces Y a pedir de nuevo Aquel sufrido amor Que no vuelvas nunca más a mí No me oíste No me oíste No me oíste Cuando más Cuando más Yo precisaba de ti Tú me dejaste Cuando más Cuando más Necesitaba de un cariño Tú no me oíste Tú no me amaste Cuando más Cuando más Necesitaba de un apoyo No me ayudaste No me oíste 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 Y a pedir de nuevo Aquel sufrido amor Ay cuánto Ay cuánto me entristece Es que la soledad Va enseñando a uno A amadorarse No, no me está mal mi amor Si quieres hacerme un favor Vete y no vuelvas nunca más a mí